Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a Chus Corsese Filmmakers. En este momento nos encontramos en julio de 2022. Aparte de la ala de calor que estamos sufriendo, el pasado día 10 de julio fue una de las fechas más importantes en lo que a música se refiere, pues se cumplían 80 años del nacimiento de la que quizás, y esta es mi opinión, ha sido la voz más privilegiada de la historia del rock y yo diría que hasta de la música en general. Estamos hablando del gran Ronnie James Dio, creador del universal símbolo de la mano cornuda, tema del que hablaremos en este vídeo. La importancia de este cantante en la música trasciende a lo largo del tiempo, ya que sin duda, y tras una dilatada y variada carrera musical, fue, y aún es a día de hoy, uno de los iconos más importantes de la historia de la música. Pero para que ustedes se hagan una idea más precisa, y no piensen que esta opinión es mía, y es una opinión sesgada, y es una opinión exagerada por mi parte, me he tomado la libertad de consultar a uno de los expertos, una de las voces más autorizadas del rock en España. Se trata de don José Luis Campuzano, Sherpa, que como muchos de ustedes saben, fue cantante y bajista de Barón Rojo, y además estuvo en un grupo como Los Módulos. Don José Luis, ¿qué nos puede decir de Ronnie James Dio? Mi opinión sobre Dio, siempre lo he dicho en cualquier entrevista que me hayan hecho, considero que es el cantante con mayúsculas. Entonces, el cantante con mayúsculas iba a decir del rock, del hard rock y del heavy metal, no, no. Es un cantante con mayúsculas que podría haber cantado ópera, si hubiera querido, porque el rango de voz, el rango de matices que tenía ese hombre era increíble, increíble. O sea, yo lo comparo con Paul McCartney, Paul McCartney era capaz de cantar I Will o Helter Skelter, o sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o I Am Down, y Dio es capaz de cantar Lonely Rock and Roll, o es capaz de cantar Man of the Silver Mountain, o Rainbow Wise, esa canción que es de estilo medieval, saca una voz tan bonita, con un componente tan femenino, que es lo bonito de las voces, porque, al igual que Pavarotti, yo decía que Pavarotti era el, no sé, el Dio, el Ronnie James Dio de la ópera, y Ronnie James Dio era el Pavarotti del rock duro. Los dos tienen algo que les falta a la mayoría de los cantantes famosos, incluso buenísimos cantantes. Tú escuchas, por ejemplo, a Plácido Domingo, que canta muchísimo mejor técnicamente que cantaba Pavarotti, era perfecto cantando, sin embargo, no le acompañaba el alma, el alma en la voz, ese alma de corte femenino, es como cuando canta Pavarotti o cuando canta Dio, es como si cantaran dos personas, una masculina y otra femenina. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí no me gustaba, ni me gusta, de los cantantes de ópera, por ejemplo, y en este caso, de Plácido Domingo, es esa voz de camionero, y que me perdonen los camioneros, porque, en fin, es una manera de decirlo, ¿no? Esa voz que no tiene esa ternura, esa finura que tiene Pavarotti, ese componente femenino, como te digo, y que tiene Dio también, que cuando canta, aunque esté cantando Holly Diver, se nota que hay una voz por ahí, hay unos armónicos que te hacen sentirte bien escuchando eso, ¿no? Y eso también lo tiene Paul McCartney. Cantando Yesterday, por ejemplo, es que es inigualable. Aunque escuches Yesterday cantado por cantantes cojonudos, pero esa cosa que le da McCartney, esa ternura que le da cantando, es que es inigualable. Sin embargo, luego canta, ya te digo, I'm Down, o canta Lontal Sally, por ejemplo, y saca un registro que dices, joder, este tío tiene todos los registros del mundo. Y por eso, para mí, el cantante con mayúsculas es Paul McCartney. Y luego, en el apartado rock, rock duro, heavy, o lo que quieras, es Ronnie James Dio. Bueno, pues muchas gracias, don José Luis, por su comentario, su aportación en este canal, que no deja de ser el suyo. Bueno, pues hoy vamos a rendirle un pequeño homenaje a Ronnie James Dio, y espero que, aparte de conocerlo a través de este vídeo, los que no le conozcan, bueno, pues se acerquen a su obra y disfruten de lo que verdaderamente es un genio de la música. Por motivos de copyright y de derechos de autor, no podremos disfrutar, evidentemente, en este vídeo, de toda la extensión y de toda la magia de la voz de Ronnie James Dio. No obstante, en la descripción del vídeo voy a dejar una serie de enlaces, para que ustedes, si quieren, puedan echarles un vistazo y disfrutar y descubrir, si no lo conocen a este gran cantante y gran músico de la historia del rock. Además, así, pues ustedes podrán decidir si tanto don José Luis Campuzano como yo tenemos razón o somos unos exagerados. En cualquier caso, les agradezco y les invito a que nos dejen comentarios, dándonos su opinión acerca de Dio o de lo que a ustedes les parezca bien, o alguna aportación, o lo que quieran. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, les invito a que se suscriban y lo compartan. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Ronald James Padabona Nació en Postmouth, New Hampshire, Estados Unidos, el 10 de julio de 1942, en el seno de una familia italoamericana de fuertes convicciones católicas, siendo hijo único. De pequeño, lo que más le gustaba era el béisbol, y así se lo dijo a su padre, con la esperanza de que éste le comprara un bate, un guante o una bola. Sin embargo, su progenitor, lejos de acercarse a regalarle cualquier cosa relacionada con su pasión, le compró una trompeta. Como se pueden imaginar todos ustedes, en un primer momento, el joven Ronnie se quedó algo desconcertado. No entendía muy bien porque su padre le había regalado una trompeta y no le había regalado un bate, una bola, cualquier fetiche relacionado con el béisbol, que era lo que a él le gustaba. Pero es que justamente es en este momento cuando empieza la leyenda, cuando nace la leyenda de Ronnie James Dio. Y es que al día siguiente de recibir la trompeta de manos de su padre, empieza a tomar clases. Fantástico para poder tocar la trompeta, pero mucho más fantástico porque esto le ayudaría en el futuro a convertirse en el mejor cantante de la historia del rock. Vamos a trasladarnos ahora a los años 1956 y 1957. En estos años se produjeron o se produjo la primera incursión de nuestro protagonista, de Ronnie James Dio, en el mundo del rock and roll. Por aquel entonces formó una banda llamada Ronnie and the Red Caps, donde tocaba el bajo, la trompeta y además cantaba. Posteriormente, a principios de los 60, se cambiaron el nombre a Ronnie and the Prophets. Durante este periodo, Ronald y su banda evolucionaron de sonidos más propios del rock and roll de los 50 hacia sonidos que tenían más que ver con influencias que llegaban desde Europa, como los Beatles. Siempre los Beatles. Teniendo algo de fama a nivel local, Ronnie se rebautizó a sí mismo como Dio. Así nació el nombre del que sería mundialmente conocido como Ronnie James Dio. Como anécdota, decir que el nombre de Dio se le inspiró un mafioso italiano conocido como Johnny Dio. Hacia finales de los 60, su banda se convierte en The Elves, aunque pronto se acabarían por denominar simplemente Elf. Bien, vámonos ahora hasta 1971. En ese año, dos miembros de la banda Deep Purple, y menciono este nombre aconsejando utilizar un reclinatorio, decía que dos miembros de Deep Purple, Ian Page y Roger Glover, vieron un directo de los Elf y quedaron tan impresionados que se ofrecieron producirles. En 1972 sacaron su primer disco, titulado Elf, y acompañaron como teloneros a Deep Purple en una gira por Europa y Estados Unidos. Durante esta gira, el guitarrista Richie Blackmore se fijó en ellos y decidió grabar un disco al margen de los Purple con los Elf. En un primer momento, el proyecto la verdad es que no iba a llegar mucho más allá. Sin embargo, en 1975, Richie Blackmore se separó de Deep Purple y decidió dedicarse exclusivamente a Rainbow. Y de esta manera, reclutó a Ronnie James Dio como cantante. En esta etapa, Dio grabó con Blackmore los discos Rising de 1977, On the Stage de 1977 y Long Life Rock and Roll de 1978. Tras la grabación de este último, Dio decidió dejar el grupo. Tras su salida de Rainbow, nuestro protagonista recibió la llamada del guitarrista Tommy Iommi, que le ofreció ser el vocalista de una de las bandas más importantes de la historia del rock, concretamente los inventores del sonido heavy metal, Black Sabbath. También utilicemos reclinatorio. Tras despedir a Ozzy Osbourne, Ronnie se convirtió en el vocalista de la legendaria banda de Birmingham. La verdad es que alguno de Ozzy no hizo mucha gracia esta situación y llegó a amenazar a Dio, aconsejándole que llevara un chaleco antibalas si se atrevía a cantar en directo temas como Paranoid, Iron Man y entre otras canciones legendarias. En 1980 publican el mítico Heaven and Hell, disco que supuso el resurgimiento de Black Sabbath tras una época bastante errática. En esta etapa con los Sabbath, Dio grabaría, aparte del ya mencionado Heaven and Hell, los discos Moff Rule en 1981 y Live Evil en 1982. Tras la grabación de este último directo, comenzaron los problemas con Tommy Iommi, quien acusaba a Dio, junto con el batería de la banda, de acudir por las noches al estudio de grabación y retocar las grabaciones de manera que voz y percusiones destacaran sobre el resto. Algún tiempo más tarde, fue el mismo Tommy quien desmintió este hecho y se retractó. Por su parte, a nuestro protagonista le encantaba quedarse tras los conciertos en su camerino o en el backstage y saludar a los fans. Sin embargo, Tommy Iommi, guitarrista, se largaba isofacto después de cada actuación, cosa que Dio consideraba como una falta de respeto hacia sus seguidores. Finalmente ese mismo año, Dio y el batería abandonan Black Sabbath. Diez años más tarde, en 1992, Dio regresaría a Black Sabbath para grabar un disco de Humanizer. Vamos a hacer aquí un paréntesis para hablar de una curiosidad de consecuencias planetarias. Bueno, ya sé que esto puede parecer exagerado, pero ustedes me van a entender perfectamente. Y es que fue durante esta época con los Sabbath cuando Dio popularizó este gesto, la mano cornuda. Este gesto en sus orígenes era usado por los romanos para alejar la mala suerte. Dio recordó además que su abuela lo usaba para alejar a los malos espíritus. Además, nuestro protagonista pensaba que el gesto encajaba perfectamente con el rollo oscuro que tenían los Sabbath. En resumen, que la mano cornuda se instaló dentro de la cultura del rock o del heavy metal. Bueno, yo creo que en realidad se instaló en la cultura de cualquier tipo de música. Porque tú vas a cualquier concierto, aunque no sea de rock y de heavy metal, y siempre verás a alguien que hace el símbolo. Incluso los mismos cantantes o los mismos músicos cuando están tocando en el escenario. Por eso decía que era una curiosidad de consecuencias planetarias. Ustedes mentirán. Volvamos a nuestra historia. Tras abandonar Black Sabbath, nuestro protagonista decide emprender su carrera en solitario y forma la banda Dio. Por cierto, otro pequeño detalle, Dio en italiano significa Dios, o se traduce como Dios. En 1983 debuta con el disco Holy Diver, llegando a ser disco de oro en los Estados Unidos, reconocido por la crítica como el mejor trabajo del artista y convirtiéndose en un clásico nada más salir al mercado del género heavy metal. Durante esta etapa, que abarca los años 80 y 90 y la primera década de los años 2000, Dio nos regaló grandes discos y temas como The Last in Line, Secret Heart, Intermission, Dream Evil, Angry Machine, etc. Hasta completar un total de 15 discos entre grabaciones de estudio y álbumes en directo. En el año 2006 volvió a reunirse con los miembros de Black Sabbath y juntos formaron la banda Heaven and Hell. De esta colaboración surgió una gira mundial que abarcó los años 2007 a 2009. El 25 de noviembre de 2009 llegaron malas noticias para Ronnie James Dio, su familia y todos sus seguidores. Wendy Dio, su esposa y manager, anunció que a su marido le habían diagnosticado cáncer de estómago. El 14 de mayo de 2010, tras una lucha sin cuartel contra el cáncer, incluso después de habiendo tenido buenas noticias, Dio tuvo que ingresar por urgencias, ya que el dolor de estómago que padecía se le hacía insoportable. El final del genio era cuestión de tiempo. A visitarla en su ingreso acudieron entre 25 y 30 de sus amigos más cercanos y así tuvieron la oportunidad de despedirse de él. El 16 de mayo de 2010, acompañado por su mujer, nos dejaba definitivamente Ronnie James Dio, dejando tras de sí un legado inmortal en la historia de la música. El 16 de mayo de 2010, no es una lucha sin cuartel contra el cáncer, no es una lucha sin cuartel contra el cáncer, pero he perdido mi camino, no es una lucha sin cuartel contra el cáncer. Gracias, maestro. Allá donde estés, seguramente seguirás cantando, acompañado de gente como John Lennon, Bon Scott, Janis Joplin y otros grandes personajes de la música que nos dejaron. Y por mi parte, pues nada más, agradecerles su atención y espero de verdad que este vídeo les haya gustado y les haya servido para conocer y acercarse un poco más a este gran genio de la música rock, o de la música en general, porque nos emperramos muchas veces en ponerle etiquetas a todo y la música es música, sea como sea y suene como suena. La música es música, es arte con mayúsculas y este es uno de los grandes genios de la música, Ronnie James Dio. Gloria al pueblo ucraniano y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.